¡Qué bonito se ríe! ¡Qué bonito se ríe! ¡Qué bonito se ríe! ¡Alina! ¡Alina! Me harás las casas dentro del cielo cuando apenas me las quedo en tú Me harás el aire que te has frío Tú serás porque cuando buscaba yo creía que no existía y tú que jamás no va a romper la vida para cumplir con la lucha y crecerás igual a tus sueños porque tú serás el cielo que jamás podré tocar pero es imposible ya no sé la gracia de él y lo que me ha pasado ¿Qué bonito se ríe? ¡Qué bonito se ríe! ¡Qué bonito se ríe! ¡Qué bonito se ríe! ¿Y qué será de mí cuando tus ojos siempre dirán que tú serás? Deseo que jamás podré tocar Decirlo si yo ya lo sé Que tan solo tú Me da, me da, me da Y me da que a mí siempre quise jugar A mí me da que a mí siempre quise Pero si yo ya lo sé No me da, me da, me da Porque se hace de las que me matan las cosas Y con la razón de ti No me da como va a ser no me da No me da, me da, me da, me da No me da, me da, me da, me da Pero si no quieres y puedes olvidarte tú Será Deseo que jamás podré tocar Decirlo si yo ya lo sé No me da, me da, me da No me da, me da No me da, me da Los aplausos a todos los días ¡Bruya ciudadanía! ¡Bruya ciudadanía! ¡Bruya ciudadanía!